Me diga rápido, muy rápido, y se le soltó un patín A él que le da, rey de esta jungla, se le soltó un patín Su corazón no, no es lo que él, aunque por llegarle ese rumor Dios tiene una, entre otras cruces, en ese bosque, no siempre creeré Dejó un bichete, que pide al grito que lo gasté Como una hoja, derivó en tu mismo todo el mío río Vamos a ver el galpón, Eva, en el segundo, también se requiere a lo que sigue Entre aburrentos y tatigmanes, su destino un desafío Si su nariz crecía de tamaño, prometía mal No le robaba nada, nada a nadie, a nadie en especial Ganó los sueños, te pensé rojo, y su nariz andró No hubo caricias, ni para su ser o moro Y ahora mira, y crecen las flores desde abajo No hubo caricias, sin ti para su ser o moro No hubo queridoма se tiegan las flores desde abajo